En el año de 1541, en un bosque cercano a la ciudad de Tlaxcala, cuando una peste mortífera afligía la región, la bienaventurada Virgen María, según lo atestigua la antigua tradición, se apareció a un piadoso y sencillo neófito llamado Juan Diego, y le mostró bondadosamente una fuente de agua con la que sanarían los afectados por la epidemia. También le manifestó la Beatísima Virgen ser su voluntad que una imagen suya que se hallaba oculta en uno de los árboles de aquel bosque fuera colocada y se le rindiera públicamente culto en la capilla de San Lorenzo. En el año de 1755, la bienaventurada Virgen María de Ocotlán fue declarada patrona de la ciudad y de toda la provincia de Tlaxcala, patronato que Clemente XII confirmó concediendo además la celebración de una festividad litúrgica. Pío X, por su parte, condecoró el santuario de una manera permanente con el título y dignidad de iglesia colegiata. Igualmente, por decreto pontificio, esta venerable imagen de María fue coronada solemnísimamente con corona de oro. Finalmente, Pío XII, en el cuarto centenario de aparición en 1941, se dignó confirmar el patronato a favor de toda la diócesis. Este 21 de mayo celebraremos un acontecimiento mariano. Nuestra señora de Ocotlán, patrona de la diócesis, bajará a nuestras periferias, a las realidades humanas sufrientes, fruto de una deshumanización de la sociedad. Ella se acerca a nosotros para anunciar el mensaje del Evangelio. Así pues, la diócesis invita a vivir este acontecimiento mariano evangelizador este lunes 21 de mayo, donde todo el presbiterio, el seminario, la vida consagrada y los fieles participen tanto en la peregrinación como en la concelebración eucarística. En las distintas paradas de la peregrinación, los sacerdotes de cada decanato, acompañados por una representación de fieles, harán una reflexión y una breve oración por una intención, para ser presentada ante Nuestra Señora de Ocotlán. Nuestro pueblo, con sus pastores, ha suplicado siempre, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos. Como se ha dicho, desde el año de 1755, hace 263 años, se juró el patronato de Nuestra Señora de Ocotlán. Por esto, en la concelebración eucarística, renovaremos el patronato sobre nuestra diócesis, a la que pondremos en el hueco de las manos de María. Presentamos también nuestro proyecto diocesano de pastoral, que se está elaborando a fin de lograr que todas nuestras estructuras eclesiales estén al servicio del anuncio de la misericordia de Dios. En María, esposa de San José, encontramos a la Iglesia Madre. La Iglesia Familia de Nuestra Diócesis se ha generado a lo largo de los siglos en torno a María, quien ha dado alma y ternura a la convivencia familiar. María, Madre de la Iglesia, además de modelo y paradigma de la humanidad, es artífice de comunión. La Iglesia, como la Virgen María, es madre. También este 21 de mayo, el Papa Francisco, siguiendo el sentir del pueblo cristiano, ha deseado que volvamos nuestra mirada a María, Madre de la Iglesia. Que al renovar el patronato sobre nuestra diócesis, renovaremos nuestro compromiso evangelizador. Seamos ardorosos discípulos misioneros y que el Espíritu Santo avive en nosotros el deseo de ser apóstoles de la misericordia bajo la mirada amorosa de María. Viva Nuestra Señora de Ocotlán, celestial patrona de esta diócesis y de cada uno de nosotros. Así sea, así sea.